Yeah Yeah I-I-L-L-Z Ey Yeah Blessed boy, boy, gang Yeah Vestido por los tirados pa' atrás, la nena me llama Dice que le llega ya Y que lo haga los gangsta Le gusta la Metallica Y no me habla de banda Quiere jugar a que ella es la mala Vestido por los tirados pa' atrás La nena me llama Dice que le llega ya Y que lo haga los gangsta Le gusta la Metallica Y no me habla de banda Quiere jugar a que ella es la mala Tiene una cintura Que no tiene otra Prende unos bates Que la dejan en la nota El flash Reflecta la cadena como si fuera Una nocta, me saliste Como una bala loca Y en la cama se quita el sostén Ey Me pide que rápido yo se lo dé Sentado en el trono Mientras ya me enrola un papel Mientras me apaga el cel Una movie completa Una movie completa que tú no puedes ver Quiere olvidar a estorpe de aquel Cada vez que me ve Y no se acuerda de él Estamos ready hasta el amanecer Cuando pone canciones mías Dice que yo soy de aquel Y el novio se pone más celoso Yo soy el que deja ese totito gustoso Ella dice que yo soy el más costoso Pero ni un peso ha puesto en este coso Si quieres viene y te esposo Sabe que en algunos juegos yo soy el tramposo Por eso no prometo ser tu esposo Pa' que no se confunda No me tires foto Nena, tú me llamas y le llevo allá Tengo Gorilla Blue Yoji Kush para quemar Te dejo arriba la nu Y la tengo que bajar Pero siempre me llama Parece que me utiliza Pero eso es cero atao Soy un diablo nena Hasta un desquiciado Por eso le gusta la pose que ha gritao Con autotune me suena Y me deja guao Vestido por lo tiro pa' atrás La nena me llama Dice que le llega ya Y quien lo haga lo gasta Le gusta la Metallica Y no me habla de banda Quiere jugar a que ella es la mala Cero flash to this